Hola, Vernon, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un privilegio estar aquí. Gracias a ti. Como primera pregunta, ¿qué es el trauma sistémico? Bueno, a mí me gusta hablar del trauma sistémico como un súper trauma, porque en el sentido de que cuando hablamos de lo sistémico, generalmente estamos hablando de estructuras y hablamos mucho del trauma estructural, la discriminación estructural. Entonces, en el trauma sistémico tratamos de aglutinar todas estas estructuras para capturar mejor la fuerza que tiene el sistema. Entonces, es como yo decía, es un trauma que lleva un poco de la economía, las estructuras económicas, las estructuras culturales. Entonces, todo esto empieza a funcionar para que un sistema grande tenga un impacto sobre los individuos y los grupos que lo componen. Ok. ¿Y qué tiene que ver el trauma sistémico y el trauma individual en la construcción de paz? Bueno, yo diría que el trauma sistémico tiene que ver con las estructuras que pueden lesionar o causar heridas, lesionar a las personas. La pobreza, por ejemplo, podría ser un factor de la estructura económica que puede crear problemas de dignidad en cuanto a la dignidad. lesionan la dignidad de las personas solo por ser pobres, pues no tienen estatus, entonces la gente se burla de ellos, etc. Entonces, esto sería una estructura, pero también con eso, además de esa estructura económica, puede haber la estructura, por ejemplo, educativa. Ok. En una estructura educativa, en esa estructura, por ejemplo, la persona pobre llega a una escuela que no tiene los mismos recursos que una escuela situada en un barrio, pues, pudiente, ¿no? Entonces, ahí se combina el trauma estructural por medio de la economía y por otro lado, por medio de la educación. Entonces, todas estas se combinan para crear un trauma sistémico, ¿no? Entonces, a esto se podrían agregar otras estructuras, ¿no? Claro. Y eso, entonces, es como a nivel de estructura. Ahora, dices en cuanto a lo individual. Bueno, generalmente, yo diría que uno podría ver, vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿no? Una persona, un niño o una niña va a una escuela primaria y ahí como persona experimenta o vive la experiencia de un contexto de una escuela en un barrio pobre donde los otros compañeros en su clase, por ejemplo, lo pueden maltratarlo o maltratarla. Y eso, entonces, empieza, ese estudiante empieza a sentirse como devaluado, ¿no? Entonces, esto es como experimentar a nivel o vivir a nivel personal o individual el daño que le está causando, ¿no? Ese sistema. Entonces, lo vive individualmente, pero dentro de un contexto estructural donde hay muchas, muchas personas como ese estudiante que están viviendo lo mismo. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay muchos, entonces ya esto se convierte de un problema individual a un problema social. Entonces, eso, pueden partir de la misma fuente, pero uno lo vive de manera diferente. Ok. Y, por último, ¿por qué es importante abordar el trauma sistémico cuando hablamos de las migraciones y los desplazamientos? Es importante, diría yo, porque si vemos ahora las migraciones que van de Centroamérica a México, a los Estados Unidos, que es parte de un sistema grande que abarca toda esta zona, este territorio, ¿no? Entonces, hay factores que impulsan a las personas para salir y buscar otro lugar donde vivir. La violencia, la pobreza, una serie de cosas. Claro. Y entonces, tenemos que entender que a nivel individual o a nivel de familia, a un nivel más micro, por ejemplo, están viviendo, pues, la violencia la están viviendo en la familia. Entonces, ahí hay violencia. Salen, pasan por México, por ejemplo, salen de Honduras, pasan por México. En el camino, pues, encuentran una serie de obstáculos, maltratos, etc. Llegan a los Estados Unidos, entonces, ahí hay un problema con la frontera. Pero no son problemas de México únicamente, o de Honduras, o de los Estados Unidos. Es que todo este sistema de todo el territorio ha creado, pues, la necesidad de que la gente salga y busque otro lugar. Entonces, es por eso, es la relación que tiene. Ahora, si vamos a resolver el problema, no es algo que se puede resolver solamente trabajando en Honduras para evitar que la gente salga de Honduras, o de mejorar el trato que reciben en el camino, en México. Es que hay que ver si tiene raíces económicas, tiene raíces culturales que atravesan e incluyen toda la región. Es algo más profundo. Más profundo, sí. Y es por eso que tenemos que empezar a pensar a nivel de todo el sistema y todas las estructuras que mantienen ese sistema. Ok. Pues, por mi parte, sería todo. Muchas gracias, Bernard, por acompañarnos. Ha sido un placer estar aquí.